Y salió bueno el muchacho para los toros en la manga de coleo Le dijo un señor a otro y enseguida respondió Ese joven lo conozco, su padre es un gran amigo y de la aviación piloto Y cuando el padrote es bueno son también buenos los potros Y salió bueno el muchacho para los toros en la manga de coleo Le dijo un señor a otro y enseguida respondió Ese joven lo conozco, su padre es un gran amigo y de la aviación piloto Y cuando el padrote es bueno son también buenos los potros Su madre una gran señora luchadora y de negocios Le enseñó los reglamentos de nuestra llanura propios A levantarse temprano a comer carne y topocho Y el día que lo bautizaron le cantaron fue Joroco Él es Félix Amadeo el que está en la puerta del pozo Dieron salida a un novillo, cintura y león cachobroco Ahí mismo agarró la cola doblando cabeza y tronco Y el grito a vuelta y campana se escuchó entre un alboroto Y el día que está en la puerta del pozo El ato, la maporita con el ilustre y la finca, la reforma En mi tierra son famosos porque se mira ganado Y también caballos briosos y también caballos briosos Y la sabana se pierde junto a un barinal copioso Allí se entrena el muchacho coleando toros mañosos El ato, la maporita con el ilustre y la finca, la reforma Y también caballos briosos y la sabana se pierde junto a un barinal copioso Allí se entrena el muchacho coleando toros mañosos Quiere mucho a su caballo y con él es muy celoso Con todos sus compañeros es humilde y respetuoso Aprendió que para triunfar hay que ser bueno y juicioso Lograr ser un campeón del coleo es su propósito Que Félix siga coleando a Dios, le pedimos todos Su padre lo quiere mucho, le da respaldo y apoyo Que el público lo acompaña y nunca lo deja solo Y las muchachas bonitas lo tienen entre los ojos